El Evangelio a tu Alcance Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas se la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas solo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto y cuantos lo tocado, quedaron curados. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. La lectura de hoy es una continuación, precisamente de la lectura de la multiplicación de los panes que vimos el día de ayer lunes. En esta ocasión, encontramos aquel famoso relato donde tenemos dos protagonistas, Jesús y Pedro. Jesús que se queda un tiempo a solas con la gente hasta despedirlas. Y luego va con sus discípulos, los cuales ya habían sido mandados en una barca al otro lugar. Y entonces Jesús se acerca, haciendo gala de su poder divino, para llegar caminando sobre las aguas hasta la barca en donde estaban sus discípulos. Y aquí uno puede preguntarse, ¿y cuál era la finalidad del Maestro en ir caminando por las aguas? ¿No le saldría un poco más fácil y menos llamativo aparecer de una sola vez en la otra orilla del lago o al lugar donde se dirigían? Pero, más adelante se nos ve y se nos narra, ¿cuál es la finalidad que tenía Jesús al ir con esta demostración de poder? Y es que cuando llegan cerca de sus discípulos caminando sobre el agua, ellos empiezan a decir, es un fantasma, es una aparición, es algo extraño. ¿Por qué? Porque los hombres no tenemos la capacidad para caminar sobre el agua de una forma tan natural como lo hizo Jesús. Pero Jesús los calma y les dice, tranquilícese y no teman, soy yo, soy su Maestro. Y ante esta revelación viene Pedro y como muchas veces lo encontramos en el Evangelio, que Pedro es algo que popular o vulgarmente podríamos decir, alguien ha aventado, pues va y le dice, si eres tú Maestro, entonces haz que yo vaya caminando también sobre las aguas. Es decir, si de verdad eres Jesús, si de verdad eres Mesías, entonces haz que yo camine. Y tal vez uno pensaría o como le sucedería a alguien más, tendría temor, se quedara algo asustado o apelmazado. Pero Jesús no, Jesús le dice, ven. Y entonces Pedro se acerca. Pero aquí va la finalidad principal de todo esto. Llega un momento en donde el viento empieza a azotar a Pedro. Y Pedro que hace, tiene miedo, duda y empieza a hundirse. Empieza a hundirse porque lo que le sostenía era la fe en Cristo. La fe en el Maestro que le dijo, ven. Y cuando sintió los vientos, cuando sintió tantas cosas, entonces dejó de dudar. Dejó de tener en su mente aquel llamado del Maestro, ven. Y que había empezado a caminar sobre las aguas. Puso más atención a las dificultades que al Maestro que le llamó y le dijo, ven. Y eso hizo que se hundiera. La falta de fe, la falta de confianza en el Maestro. Y aquí es donde está la principal lección de este Evangelio. Si nosotros no tenemos fe en el Señor, los vientos de las dificultades, de las tentaciones, los vientos del maligno, estarán continuamente azotando sobre nuestra vida. Nos hundirán hasta lo más profundo de la miseria. Y nos costará en muchas ocasiones salir de ahí. Porque si no tendemos la mano a ese Dios que también nos tiene la suya para sacar, nosotros no saldremos jamás de ese tormentón que representa el pecado.